Mira como esta la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Mira como esta la vagancia de este baile, todo remamado y con las manos en el aire Luisito DJ, Villa General Güemes, Formosa Sábado, me voy para el baile, largo una historia que donde pinta el aftermodo Me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano San pie con un chandón, San pie con un estil Esta noche este cartón ya arranco para abrir, el mundo va a ser porque hoy me despozo Sabes que la gata más viola está ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina está ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina está ahí Voy subiendo, todo facherito Con un corte rojo y también los claritos Con mis ambitos, voy para la barra Saco un par de combos para ver qué pasa F de la mañana, y ya me pegaba El bajo de costa que a mí me pasaba Estaba re loco Y no veía nada por el humo de la madre ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina está ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre ahí Y yo que quería subir ahí, ahí La gata más fina está ahí Tremendo popo sound Le botan las nalgas y pim 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 pan Ella pita un nombre que le dé blan blan Me la pego, yo le doy blan blan Le rompo la mella tremendo Pa 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 Fortuno y una pistola que se plop, plop, plop. ¡Eso! ¡Eso! Yo se lo metí a tu che. Leí tanto bicho que hasta la en biche. No quería la leche y yo la bócalo y la ché. Ella quería un polvo y yo como si esta leché. Es que se lo metí a tu che. Leí tanto bicho mima que hasta la en biche. No quería la leche y yo la bócalo y la ché. Ella quería un polvo y yo como si esta leché. OK. Es el, es el, es el paper que tú tienes tremendo popo. Sound 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 Levote a la nalga y ping, pump, pump. Ella a ridú, un hombre que le dé blan, blan. Me le pego, yo le doy blan, blan. Es loco en la media cantando. Tremendo popo. Se bota la nalga y pim, pum, pan, ella pide un nombre que le den blan, blan, me le pego y yo le doy blan, blan, blan. Derribo las muellas, can, can, la mano pa' la parrilla y tú lo que te bajes, caes. Te queda linda la ropa en cae, la hice buen día sin pagar más fea, y sin pregunta que le traje. Un terremoto pa' tu cola, un terremoto, voto, voto pa' tu cola, un terremoto, voto, voto pa' tu cola, un terremoto, voto, voto pa' tu cola. Terremoto, moto, moto, terremoto Un terremoto, moto, moto pa' tu cola Terremoto, moto, moto, terremoto Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella lo va por lo y no da Es muy astuta, más puta que Paola Vuelvete más loca, muélvete la boca Lávate esto, te toca, esto te provoca Siente como choca, uno como roca Vamos a hacer un carioca, que ya queda poca Y fumemos espacio Vuelvete más loca, muélvete la boca Lávate esto, te toca, esto te provoca Siente como choca, uno como roca Vamos a hacer un carioca, que ya queda poca Tremendo, popo sound Rebota la narca, es pin, pum, pan Ella pide un nombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le robo la mulla, cancán Tremendo, popo sound Rebota la narca, es pin, pum, pan Ella pide un nombre que le dé blan, blan Me le pego, yo le doy blan, blan Le robo la mulla, cancán Llegó el invierno y sin voz un infierno Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno Esta noche te quiero volver a ver ¿Pero qué tengo que hacer? Va a perder mi cama Te enunda, debajo de la luna Transpiramos los dos en una Por si me quiere mandar Agenda mi celular Y cuando quieras sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar la casa No dijimos nada para mañana Solo llama Cuando quieres sexo, sexo Yo se lo doy en exceso, sexo No escapámonos tú Baby yo quiero amanecer con vos Baby si quieres conmigo Pero yo siento castigo Yo también por qué te lo digo Mota te pido En la noche soy tu misionero Y por la mañana un mañana Dejar la sábana mojada De mi habitación Hacerte los despachos con esta canción Que solo nos vemos una vez por mes Pero vos ya sabés Que ese culito es mi visión Por vos doy voy toda la misión Y si las ganas no puedes resistir Y quieres repetir Cuando quieras sexo me llama Nos cerramos todo el fin de semana Para matar, para matar la casa No dijimos nada para mañana Solo llama Cuando quieres sexo, sexo Yo se lo doy en exceso, sexo No escapámonos tú Baby yo quiero amanecer con vos Quiero sentir tu piel Guardemos el secreto en un cuarto de hotel En la cama un desayuno Y hasta en los meses como yo Ninguno Pero cuando quiera nos cerramos Las camas nos matamos Manos manos nos amos Y después ni nos hablamos Solamente vos y yo Comiéndonos arriba con las tuyotas Digo que ya no vaya a verte Pero ese culito es mi visión Por vos doy voy toda la misión Y si las ganas no puedes resistir Pero no sabes que eres mi Y hasta acá te monté en el ritmo Porque todavía Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Yo dime si me equivoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si me tu cuerpo no me ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Lo de nosotros fue fuera de lo normal Yo dime si me equivoco No quisiera volver Pero el DJ tampoco No me conviene tampoco Porque morir con el corazón roto Siempre que yo sentí cuando error Y prenumbro Recuerdo tu cotito mojado en mi balcón Intento me decía que tu era un error De todas mis decisiones tu fuiste la peor Esta pero no me conviene Habla tu examina en las redes Pero tú como yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Que el DJ esta pelea no la tiene Yo sé que tú me extrañas Y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda Pero yo vuelvo y te ganas Todas tus amigas te dicen que soy un grado Pero tú me conoces Soy más puro que un kilo pa' Boom, wow, 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 oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te damos esos tres rotos Brrr Ah, no Pásele yo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Dame aquí está la agranda Tu jebo dónde anda Si Me sigue Me sigue Me sigue Bajo, Dj Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chorla Jordan en lo que Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la caja te da duro Chulo Ahora baila y quédate la ropa 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 Quédate la ropa Dulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del puro Dale, pégate, mueve el tema, tú no querías fuete Pégame ese culo, pero tú no tienes guillete De los tajos, si te caes yo te subo Pelo no me dio, soy pecado sin cometer Toma el ramo pa' que mi gata prenda los motores Toma el ramo pa' que mi gata prenda los motores Toma el ramo pa' que mi gata prenda los motores Pégame ese mal, que lo que viene pa' que te dé Pégame ese culo, mami yo sé que tú no te me vas a quitar Pégame ese culo, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Pégame ese culo, tú lo que quieres ya sale a vacilar Pégame ese culo, mi gata no puede jantear porque Camisa tranquilada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha sola se está moviendo Tiene un cuarteto, sube un lento Que alguien salga a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Y mi amigo busca una rubiecita Esa quiere un cuarteta, soy yo lento Y si pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste, pero cero sentimientos Mi amor yo soy así, no quiero meter cuento Pero si te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tú juegas Y saco, saco a bailar a la morocha que se quitas Sé que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda L-U-C-K No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío de invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarme de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Contigo quiero estar Afuera está lloviendo Anunciando un ciclón Es el día perfecto Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy quiero amanecer en una cabaña Si tú quieres te lo meto en una cabaña Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo yo lo engaña Al pololo yo lo engaña Desde el momento en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo yo lo engaña Te lo meto a todo ritmo La pista palmar Ella es una diable de tinta normal Ese booty mami eso es fenomenal Ven y toma el cosiquero Mamá en el baño te lo voy a meter Siento pura y por daño te lo quiero hacer Le digo que le meto y le cumplo el placer Anda menor en paño Porque ya queda sin deshacer Si quieres te lo meto Todo lo que resta del año Ven y quiero que me baile en el baño Vamos a enrolarnos como seis tacaños Si tú quieres fumar Prende el celo y yo te apaño Mamá, está sola en la intimidad Lágrima del cara Y yo le va a darle, dale, dale por detrás Mamá, está sola en la intimidad Mamá, está sola en la intimidad Y yo le va a darle, dale, dale por detrás Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando Bailando, bailando Bailando Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Y me daña la salud mental Con un movimiento más grande Me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta Y aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Oh Deu meia-noite, yo solo quiero curti Deu meia-noite, yo solo quiero curti Mas, 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 yo soy casa, tu mi mente fica así Mas, mas, yo soy casa, tu mi mente fica así Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curti Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curti Deu meia-noite, yo solo quiero curti Deu meia-noite, yo solo quiero curti Mas, 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 yo soy casa, tu mi mente fica así Mas, mas, yo soy casa, tu mi mente fica así Hey, 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 probando, llegó el momento del perreo, 2010, Big Jamo, HD. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow, su movimiento de cadera ese Cuidado, ele pode estar do seu lado, cuidado, ele pode estar do seu lado, quem tem amigo corno, Da nele un abrazo Él es corno, pero es mi amigón Él es corno, pero es mi amigón El chifre de este tamaño, ni pasa en el portón Finge que no sabe, ni está ni ligando Finge que no sabe, ni está ni ligando ¿De qué que yo estoy hablando? Es del corno manso ¿De qué que yo estoy hablando? Es del corno manso ¿De qué que yo estoy hablando? Es del corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega ese menino que só come una buceta Temendo porque ela traió, mas voltou después Temendo porque ela traió, mas voltou después Ela es safada y él es boi Ya no sé por qué me cele por tus tonterías Voy a ahogar las penas del amor en porquería Te confiaste que me teñas como vos quería Se me puse pa' la music y la soltería Y toda la gata mía Lo tengo en la mía Esa turba se hace pero va a ser mía ¿Quién te dijo que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Quien traigo, pues estoy, que yo estoy, voy Quien traigo, pues estoy casada Quien traigo, pues estoy, que yo estoy Quien traigo, pues estoy casada En la noche, estoy poniéndole los titos al movimiento Reduido con lo de invento Si dicen que me andan buscando que banque en el vuelto Ellos están buscando 3 guachas Y otra guacha, para ir al after Vaya al guachas, esto es tremendo burla Cuando se agarta, si alguien se pinta No hay quien la embarca A todos los pibes quiero, con la mano arriba A todas las pibas quiero, con la mano arriba Sesión en el barrio, desde Villa Luz Uriaga a Buenos Aires a la gente Montana, tira el sonido que le gusta la vacancia Dale primo que es ahora, hagan caso Pa' la Rocha a veces y pa' los giles rafagazos Que todo es Argentina, siempre, siempre en un cono Y el calle Solo de perreo, allá con fumeteo La arte en el gasteo, al party fogoneo Solo de perreo, allá con fumeteo La arte en el gasteo, al party fogoneo Y entonces, lleven veinte de Pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista con lo que ya conoce Tu guacha la del cose, dos tragos se desconoce Par de espacios ya está en pose Pasa pisando los tacos de la gila mientras va tomando roce Y entonces, lleven veinte de Pilar a once Con la casaca de las doce En el medio de la pista con lo que ya conoce Solo de perreo, allá con fumeteo La arte en el gasteo, al party fogoneo Solo de perreo, allá con fumeteo La arte en el gasteo, al party fogoneo Y que se pura, que la tarta muda Habla solo cuando la tengo en la zurda Yo partido a los murgas, quiero un bultán Es que no sé si son tan buenos porque dudan Porque no se juntan Así todos juntos piden ayuda A tu cantante, antes yo los puse a gritar como una puta Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí nos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un DM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sonan pero falta vos Y antes era sexo daily como Shittin y Hailey La batalla de Hailey para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedaba baby Y ahora todos los trens solo pido de tini No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón Y aunque sea la soledad No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Luisito DJ Porque mi corazón no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Y que te va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita, y pa' como esa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, te excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, y que es un bombón suculento, con este bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, te menea el bombón cuando quiera, parece un bombón insaciable, seguro un bombón más pitable, es como el bombón. Luisito DJ, Villa General Güemes, por Bosa. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo grabada en una luce gris, y de pronto llegué con mal luce que París. Pero es eso de mis días, que me abrigan de esas noches frías. Tú, sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor, el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí. Es eso de la lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, sabría lo mismo por ti. Es eso de la lista para amarte, sin olvidarme de mí. Hace toda la noche un beso, y decirte si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Un besito de su boca pa' que no se olvide, vasito y fornés con coca pa' que ya se pire. Despacito echó su ropa pa' que no transpire, y despacito pa' que su cora no le lastime. Está buenísima, está muy linda, ven. Hoy voy a hacer lo que me cuidas, te ves riquísima, está para tratarte bien. Y convertirte en el amor de mi vida. Que tú estás linda y no te dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. Que tú estás linda y no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. Yo no la dejo de mirar, le daría un beso pero estoy cantando. Mándote toda fina, estaba divina, cuando te vi dije uff que mina. No te imaginas, cerramos la cortina Baby, cuando quieras me dominas Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mira nos dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al toque nos fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos a el cien Solo mirarte a mí me enloquecé Quiero tenerte en mi cama, mujer No te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cambiarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Solo aquí, sentado sin saber ¿Qué hacer? Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez un beso para darte a ti Y un sueño que deje de morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Y lo que he sufrido por mí Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Tú estás aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo no te voy a mentir Te hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán Pistear Jura, cadena, gruesa y las plebitas Son del Instagram Diamantón Llevo en mi glock Guate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y es pa' cena Lo a me voy también Y las champañitas saben bien ¿A dónde vas? ¿De dónde a quemar? Botella de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite El intercontinental Tú mi morrita Mi ex especial Solo dime a dónde vas ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Vos, ella es el cristal Y aunque te paso a buscar Un cuartito y lejí Del intercontinental Tú mi morrita Mi ex especial Te nace es la oficial Quiero serlo, baby Como la primera Tú eres una diablo Triple X, triple C Blacky, branguita Como la de Grey Quédate los días Pegada y los holidays Pa' lamberté Toda Perdona que te joda Pero Extraño tú lo hago todo así Fue limpia como Sinaloa Y Botella de cirugía Y aunque la de nosotros se pido Todavía me hablo por internet Cuando andas con él Yo no me compa ni spon Metal, indique Metal, indique Tú eres up, baby Como indique Por carajo Estoy lleno que chique Con sereno me pulite A tú no me lleno para beber La vida sin ti no me puede joder Antes de que vuelva a salir del sol Solo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Botella de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mismo reírme Tú mismo reírte a mi ex Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo El castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasas a buscar Cuando es uno de ese par Creo que la estamos aplashando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cenas, no hacelo Pero si te gusta tu rita, hacelo Y recile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos vamos piquitos Cortes guachines Pero en la cama tiene bandas de berretines Vos decile Y hoy estás en suerte Ando encima de la muerte Hacerme llega la ubi Que yo paso a recogerte Atreverte, tete Y después la ponerte Macho que crece, pequeño En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Y me vas a buscar Cuando el suelo de ese bar Creo que lo estamos aplashando Pero está cheto mal Chéjate lo que hice Luisito DJ Ey, ve loca No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos ya Que llegaron los kilas Tranquila Tranqui Yo pero no será Tranquila Tranquila Dale, baby Dale, que tú no haces fila Va a la casa Y toma venganza Mueve , Franky yo pero en su lado Toma venganza mueve , a ver qué pasa a ver qué pasa Vives bailando ... reggaeton ... Vives bailando reggaeton Vivo tu cuerpo Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los pilas Trrr, trrr, tranquila Dale, baby, dale que tú no haces pila Trrr, trrr, tranquila Dale, baby, que tú relax Yo más domina, relax, no fui mal con Paz Vamos a hacerlo como si fuera can Ella sabe que tengo la calabra Escapaste conmigo solito en la nada Vámonos manual con el automático Con el automático, semifanático Vámonos manual con el automático Con el automático, semifanático Con el automático, semifanático Cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos de los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un jurón con ese bote Dígame usted si me permite que lo deparaste Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activa pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me pierde en primera Dale fondo pa' el pie acelera Y como el daddy, daddy Vamos a meterle gasolina Tu Ferrari, daddy Sabes que es madre en Argentina Yo no tengo el Danny Que esta noche no se termina Y si anoche sale Estacionamos en la rutina Sencillos Estamos trabajando por encima de sos expectativas Oh Este perro se hizo para que te desenvuelvas lentamente 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo fue en un alboroto 1, 2, 3, 4 Sente, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sente, ¿qué va pasando mi combo? Pégate, pégate, pégate pa' que sienta Estar de suerte porque te voy a dar fuerte Que sienta, que sienta, que sienta, que sienta Pégate, pegate, pegate, pegate Pa' que sienta, que sienta, que sienta Que tal te sientes porque te va a dar fuerte Ah, no, y esa lindura Dale, respira, ojo La disco se sacó la ropa Repartía pastillita con la boca Cuando cena Todo el mundo conoce la rutina Ustedes son los malos y nosotros el comité disciplina ¿Ustedes le van a tirar a quién? Si ustedes son rigato ¿Vos te pensás que me agarra a mí? Me le reoy a la fuga Que me corran A trescientos y conmigo una zorrea Lo mejor es trao y se pega en la cachorra Con los chorros una bella y una chorra Un toque caracol Alcohol y que se rompa el parol Toma taza y queda andudo como chito reventor Me ingerí un pepilote de una motora o raptor La rocha se pone loca cuando prendo el motor A mí, vamos a jugar al goloso A mí, a mí, a mí A mí, a mí ¿Qué es lo que estoy haciendo con las chicas? Te dije que me diga dónde estás ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Luisito DJ Paneo, 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 paneo Parreo, parreo, parreo Parreo, 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 parreo Parreo, parreo, parreo ¿Qué me sacas? Esto es pa' la turre, pa' las chetas Pa' la turre, pa' las chetas Hoy nos gastamos toda la plata Y la plata es mo' corte piñata Ella se arrebata Por ejemplo, un pastel que la mata Palemos mismo, mojame la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Plata, 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 plata Hoy nos gastamos toda la plata Plata, plata Hoy nos gastamos aquí Mójame ese culo que me pego Esto es reggaeton Pa' que te retoce como Tego Mami, te lo encajo como Lego Mami Mira lo que pasa cuando entro en acción El que sale hasta cabrón Pues no sabe o no Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Voy, voy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Voy, voy Se alborota Como que se vuelve Esta Ella se arrebata Prende un pastel que la mata Prende un pastel que la mata Vale, mami, 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 la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la explotamos corte piñata Que ella se arrebata Prende un pastel que la mata Vale, mami, 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 la chapa ¿Dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y la explotamos corte piñata Mami, joder, si me estás sola Que suermo la coro Pero ahora Me gusta que es tan malo Una celosa y peleadora Para eso déjalo por otra obra Porque ahora Llegó el fin de semana Ponte puti, ponte loca Ponte tu ropa más apretada Mami, bájate el pantalón Quédate sin nada Mami, ponte el bikini Corte a cola triplete Pero no la de tini Es una coqueta Eso ya lo definí En la cartera guarda los Phillies Ay, seo chipeo, mami Quiero volver a verte de nuevo Pero papá, fue un juego Te marchaste y ni dijiste hasta luego Si digo que estoy bien, estoy fingiendo Que te olvide, me estoy mintiendo Quisiera poder sacarte de mi mente, pero Yo nunca te podré olvidar Te lo juro, por Dios Porque me enseñaste a amar Si para no fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro, por Dios Porque me enseñaste a amar Si para no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Yo no puedo seguir si no te tengo Y sigo aquí en casa esperando por ti, baby Y te pienso tanto por ti, baby Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro, por Dios Porque me enseñaste a amar Si para no fue un error Yo nunca te podré olvidar Si para no fue un error Luisito DJ Dime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses de parados Es que solo estoy No me acostumbré a dormir solo Sin calor En el oído le murmullo Eso es mío, no tuyo Se ríe atrevido Bandida dentro tuyo Yo me escabullo Si tu gato quiere guerra Le van a dar más que mucho Porque eso es mío, no tuyo 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 Yeah, yeah Diablo mami, que culazo Por eso tú no haces caso Vamo' a romper el frío Cuando te dejo en el mazo Va' enfadar, te invito un vaso Y después nos fumamos un faso Que tu hermanito no rockes por el pico Me lo paso Yeah Aquí vuelvo parte pa' mi funde Ponte, revénteme, ponte, dígame Que coste, le damos pa' norte Yo soy una puta, yo andamolo fuerte No me gusta el fronte, te fipi, te borra Yo saco los corros, te pillo, te aporo Fumándome, porro, te robamos los raros Después lo sacamos en YouTube, yo dale Y te sacamos un coro Querían perrear O vamos a perrear Luisito DJ Vamos a perrear No hay na mejor que ver a todas esas gatas perreando Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy, que yo estoy Quien te dijo que yo estoy casados ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, ¿Quién te dijo que yo estoy casada? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy, ¿Quién te dijo que yo estoy casada? Llevo tras de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy ¿Quién te dijo que yo estoy mis compas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Wiki wiki rapidito donde quiera Wiki wiki pa' entre y pa' fue Que no se entere en hoy que tú te enfangadera Voy a bajarme con que era Wiki wiki rapidito donde quiera Wiki wiki pa' entre y pa' fue Que no se entere en hoy que tú te enfangadera Voy a bajarme con que era Wiki wiki pa' Dizendo DJ Villa General Güemes Formosa